Nud es la diosa egipcia del cielo. Fue creada por Ra cuando este pronunció su nombre para formar la bóveda celestial y casarse con la tierra, Geb, con quien permanece unida en sus extremos. Sin embargo, otras tradiciones afirman que era hija de Shu, el viento, y Tefnut, la lluvia, elementos que fueron creados antes que ella y que la separaban de su esposo Geb, con quien tuvo a las estrellas y astros que plagan el firmamento. Asimismo, una última tradición liga a Nud con la diosa Meher Hur, con forma de vaca, y la hace madre del mismísimo Ra, dios del sol, pues lo pariría cada mañana al nacer este por oriente. Ra recorrería el firmamento sobre el cuerpo de Nud para ir a morir cada noche en Occidente, en su eterno ciclo de vida y muerte. Algunas fuentes tardías mencionan cada una de las partes del cuerpo como cada hora del día. Por ejemplo, sus labios se corresponden con la segunda hora y sus dientes con la tercera. Algunas fuentes también hacen a Nud, esposa de Ra, y al mismo tiempo, amante de Geb. Ra, al descubrir su infidelidad, la maldijo para que jamás pudiera tener ningún hijo en todo el año, colocando a Shu entre ambos. De los infructuosos intentos de Geb por unirse con su amada, provienen los terremotos. Nud recurrió desesperada al dios de la sabiduría, Thoth, quien ideó una forma de escapar a la maldición. Thoth retó al dios de la luna, Honsu, a un juego de mesa, haciendo que Honsu apostara la decimoséptima parte de cada una de sus iluminaciones si perdía. Así fue lo que explica que la luz de la luna sea menor durante ciertos periodos en inferioridad con el sol. Por su parte, Thoth usó la luz para crear cinco días llamados epagómenos, que no pertenecían ni al año anterior ni al siguiente. En ellos, Nud pudo dar a luz a sus cinco hijos, uno cada día. En el arte, Nud suele parecer representada como una mujer desnuda, con el cuerpo arqueado a modo de bóveda celeste, cubierta de estrellas o bien como una vaca en su advocación como Mehet Ur, ligada a la Vía Láctea. Su marido Geb suele estar debajo de ella, ambos separados por Shu. Sus extremidades simbolizan los cuatro pilares sobre los que se apoya el cielo, siendo así la concepción del mundo egipcio muy similar a la grecorromana con los dioses Gea y Urano. En sus representaciones más tardías, Nud aparece como una mujer con un jarro de agua en la cabeza. Cabe mencionar que se trataba de una diosa muy venerada en los ritos funerarios, pues brindaba protección y alimento a los difuntos, por lo que sus brazos extendidos también simbolizarían el abrazo protector de una madre. Aparecían las tapas de los sarcófagos mientras que el lugar de Geb era la propia caja. Nud llegó a ser ligada a la Virgen María cuando el cristianismo se extendió por Egipto y se decía que María descansó bajo el psicomoro o higuera donde Nud vivía en Heliópolis. Las ramas de dicho árbol representaban el refugio de las almas difuntas.